¡Hola! ¿Cómo están chicas? Espero estén muy bien, de lo mejor. Hoy vamos a hablar acerca de un videojuego... Bueno, ok, ok. Quiero que vean que ahí está mi esposa, ahí está el amor de mi vida. Ahí está su Miku, I love you. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de un videojuego de Switch llamado Kitten Squad. Ahí se ve. Y bueno, es un juego... Ya vamos a hablar acerca de lo que yo opino de este juego. Bueno, vamos a hablar acerca de Kitten Squad. Kitten Squad es un juego muy parecido a Yoshi's and Beats. Me recuerda a Yoshi's and Beats, pero en este caso somos como un gatito. Somos como... Somos un gato, realmente somos un gato. Que nos toca hacer misiones salvando ballenas. Sí, el juego es un poco raro, pero aún así es muy entretenido. Y, Moisés, ¿por qué te recuerdas Yoshi's and Beats? Porque es un mapa, es una zona así como en 2D. Y tú eres un personaje que tienes que ir esquivando, pero a la vez tienes que ir defendiendo. No como en Yoshi's and Beats que lo único que puedes hacer es dash y esquivar del resto... Y moverte, perdón. Del resto, más nada. En cambio, en este juego puedes esquivar, no puedes hacer dash, pero te dan ciertas armas para poder defenderte. En este tema, el tema de plano en 2D y de cómo se juega, cómo se mueve el personaje y tal, es parecido, es parecido. Pero bueno, este juego no tiene una historia como tal. O sea, simplemente es un juego de un gatito que tiene que ir salvando ballenas de robots, de muchos robots que te danzan proyectiles, cierras, fuego. Muchas cosas en las bombas, te danzan muchas cosas. Y al principio puede ser difícil, pero después ya en un tiempito, como unos 10 minutos de juego, ya te vas a acostumbrar y vas a saber cómo esquivar a todo el mundo. Eso sí, hay zonas que están plagas de robots, pero esas zonas realmente son las más divertidas. Así que, porque es muy divertido ver cómo destruyes robots. Y eso sí, hay un arsenal de armas no tan grande, pero hay muchas. Hay muchas que te pueden servir de lanzacohetes, de lanzallamas, de disparos que rebotan en las paredes. Hay de muchos tipos, de láseres, hay de muchos tipos. Y también que puedes seleccionar en el juego a tu gatito, a tu personaje. También que le puedes cambiar la skin, que yo en mi caso tengo un gatito, si no más recuerdo, con gris. Parece un panda más bien, con gris y... no, con negro y blanco, perdón. Y es un juego que está entretenido, vale menos de un... vale... su valor es de menos de un dólar. Yo lo compré con las monedas de Nintendo Switch, pero el valor es menos de un dólar. Así que, realmente, por lo que contiene, yo lo veo bien. Porque es un juego que te entretiene muy bien y que realmente te vas a pasar minutitos. Y es más, si quieres tener el gato de oro, que cuesta como... 30.000 monedas, no me acuerdo cuánto vale. Pero cuesta mucho. Y si lo quieres tener, bueno, puedes jugar un montón de partidas y puedes rescatar ballenas. Que eso sí. Las partidas son muy repetitivas, eso sí, con los mismos robots, sí, eso. Pero... Eh... Y también son largas, pero realmente lo larga no... No es tan importante, porque... Mientras más jugabilidad, mejor. Bueno, me metan más niveles un poco largos, mejor realmente, porque sí. No nos aburrimos tanto. Y... En sí, el juego yo lo recomiendo. Sí, sí lo recomiendo, porque es un juego que sí te va a pasar. No es la gran maravilla, no tampoco, no es la gran maravilla del mundo existente. O sea, no vamos a comparar este juego con Fallout 4. Obviamente que no. Pero en sí, este juego está muy bien. Me ha pegado vicios, realmente. Me vició por... Por mucho... No por días, pero... Bueno, sí. Como por unos tres días me vició. Y yo estaba ahí queriendo... No sé... Ganarme gatitos y tal. Una cosa así. Pero me gustó, me gustó. Es que como me gusta ese tipo de juegos de esquiva. O te defiendes. O esquivas. Con Dash. Una cosa así. Y referencia a Yoshi's and Bix. Pero bueno. Un juego que recomiendo, sí. Y bueno, chicos. En este caso... Una opinión como siempre me ha salido corta. Porque últimamente los juegos de Nintendo Switch son... O son demasiado cortitos. Para hacer una opinión bastante corta. O... En un futuro voy a hacer una opinión de Hollow Knight. Que eso va a durar como 40 minutos. Una cosa así. Y lo voy a venir. Porque realmente voy a hablar demasiado. Pero bueno. Yo soy Michael Pellico. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!